Yo les digo, ese avión también tiene cuentos de Dios dado. ¿Y por qué digo que también tiene cuentos de Dios dado? Porque volvió a salir, aprovechó su pequeño espacio y su pobre círculo que lo escucha para hablar del avión fantástico que tiene mucho que contar y que lo que más los tiene a ellos como con ese nerviosismo es lo que puede soltar ese avión fantástico que ya está en manos del gran país. Pero está lloriqueando, Dios dado cabello está lloriqueando. ¿Y por qué lloriqueas? Dios daíto, Dios daíto. Porque sabe muy bien que ese avión también cantará parte de lo que él ha movido. ¿No perdió oportunidad de hablar dos temas que llamaron la atención? Por supuesto, María Corina es un tema innegable que Dios dado no puede perder en sus programas porque yo lo he repetido, está enamorado y el día que la conozca va a correr del susto porque le va a dar es nervios al verla. Así de sencillo, porque no pierde programa o oportunidad de recordarla a ella y como yo siempre he dicho, ustedes quieren ver a un rojo rojito asustado, digan María Corina y voltean y brincan y saltan. Pero el punto es que este avión estaba en Argentina, que gracias al presidente de Argentina, Milley, se hizo justicia y se hizo lo que se tenía que hacer. Porque ahí es donde viene bastante jugo para esta sopa, ¿no? Este miércoles en su programa Mucho, con el mazo que lo ve un minúsculo grupo de personas, que el rating es el más bajo de la televisión venezolana y el mundo, el primer vicepresidente del partido de los flojos de Venezuela, Dios di Dios, dice que la supuesta, supuesta, del avión por parte del gobierno del gran país, que como lo están desarmando para sacar la información que hay dentro del mismo, porque ustedes saben que ellos manejan una cajita especial, que hay mucha información, es lo que más los tiene como todavía nerviosos, ¿no? Ellos dijeron, no, tenemos en Argentina un amigo, y miren, miren cómo son las cosas, ni los amigos los pudieron ayudar para tapar lo que hizo el gato, dijo un abuelo mío. Si, nosotros firmamos un acuerdo por la democracia y la respuesta del gobierno del gran país, es hacer esto con el avión que le pertenece a Venezuela, más bien, destacó Diosdado, cabellito, cabellito, le faltó la lagrimita. Pero si analizamos su expresión, si analizamos su manera de referirse a este tema, podemos observar en su hablar algo de titubeo, algo de miedo, sus ojos mirando hacia los lados, como que estoy ocultando, guardando algo. Cabello, 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 expresó que los dirigentes del gran país son unos, y se llevaron esto que no es de ellos. Y yo le pregunto, señor Diosdado, el dinero de Tinaco a Naco, que no es suyo, ¿dónde está? ¿Dónde terminó? ¿No se lo rotan bien usted? El dinero y el oro venezolano, su gobierno y su manera de pensar, no han saqueado al país donde está lo de su gran amigo. Y hermano, el AISAMI, los más de 23 mil millones de dólares, por la medida corta, en menos de un año. Pero ya va. Porque es que ellos son intocables y nadie puede hablar de esto. Sigue diciendo, el pasado 12 de febrero, el gran país confirmó que completó el descomiso de todo esto. Lo de la aerolínea y se llevó a cabo todo lo que se tenía que llevar. Esto está pasando. Lo que es la otra mitad de otro grupo llamó al régimen de Nicolás, que qué estaba pasando, que por qué no resolvieron. Nicolás le tocó quedarse callado, agachar la cabeza, reconocer y ofrecerles algo a cambio. Pero no hay nada a cambio porque lo que va a soltar este avión es aún mayor. El cuento del avión sigue dando de qué hablar. Seguiremos escuchando. Ya no es Free Alexa Up, ahora es Free Avión. Sí, Free Avión. Porque estos señores, para esto sí tienen tiempo, y para esto sí tienen para gastar dinero, y no para darle lo que merece el pueblo venezolano. Bueno, dejemos de creer en estos señores que quieren perpetuarse solo en un poder para seguir haciendo de un show cada día, teniendo en cuenta que no hay momento que tengan un vínculo. Y este avión tiene un vínculo con un grupo de músicos llamados los solecitos, que son unos solecitos todos los que tocan en esta banda. Diosdado preocupado, obviamente sí me parecía particular, ¿no? Que haya demorado en este silencio, pero estaba viendo como el momento para no verse tan. Pero todos sabemos que Diosdado también tiene sus cuentos y sus historias, no solo con este avión, sino con muchos más. Con muchos más que todos los días salen del país. No solo con recursos de nuestro país, sino con muchas cosillas más, dijo un amigo mío por ahí. Sigue diciendo, Diosdado cabello en su programa. Mucho no perdió la oportunidad de seguir hablando de este cuento, en el cual ellos son la parte triste de la película, que ellos son los protagonistas, y que por eso les llevan tanto, y que no los quieren dejar. No, no es que no los quieran dejar, señores. Es que ustedes ya no están en nada. Ya ustedes están ahí solo porque no ven otra forma, no ven otra manera. Dejó a un país. Y eso es lo que quieren hacer, y eso es lo que les quería compartir a estas horas del día. El miedo de Diosdado hacia un avión. Entérate. Gracias por compartir. Mucho que hay que re-extenderse, parte de esta hermosa familia, unirte en este llamado de libertad. La frase del momento, la frase del día. Mira, que esto yo lo repito mucho, ¿no? Pero comienza a visualizarte de aquí a un largo tiempo. ¿Y a qué me refiero esto? Mírate como si ya lo lograste, y todos los días que vayas haciendo el paso a paso, el caminar subiendo la escalera que tienes que subir, en tu mente ya ganaste, ya lo lograste, ya lo conseguiste, sin dejar de trabajar, sin dejar de sudar, sin dejar de alcanzarlo. Ya eres fuerte. Ya eres fuerte. Ya eres rico. Ya eres rica. Ya lograste esto. No lo tienes en el momento, pero la victoria y el éxito ya lo alcanzaste en el futuro. No estés buscando el futuro de ya para ya. Visualízalo en unos años. Y verás como el paso a paso te llevará a eso que tanto estás anhelando y que tanto estás esperando. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir. Gracias por multiplicar. Gracias por extender. Suscríbete. Un abrazo y hasta una próxima.